La verdad que sí, estoy muy contento porque ya llevaba dos partidos anteriores fallando ocasiones claras y la verdad que hoy me han venido muy bien los dos goles para coger moral, porque ya estaba jugando interior derecha y no pensaba yo que iba a tener hoy tantas ocasiones o los dos goles como jugando lateral derecha. El trabajo después defensivo ha sido encomiable de la Roteña y gracias a ese trabajo se lleváis los tres puntos. ¿Contento por ese trabajo? Sí, la verdad que muy contento, el equipo venía haciendo dos partidos muy buenos defensivamente, la suerte no nos ha acompañado, la verdad que hoy en la lluvia y el campo nos han favorecido bastante y el trabajo del equipo defensivamente también ha sido muy bueno. Yo creo que hemos tenido también suerte en el partido, que ya era hora que tuviéramos suerte también con el trabajo que estamos haciendo. ¿Injusta la situación de la Roteña en la tabla clasificatoria? Bueno, injusta, yo creo que en esta categoría lo que no se puede es perdonar y es lo que nos está pasando a nosotros, que estamos perdonando mucho y perdonar al final se paga en el campo, porque hoy hemos tenido dos claras también delante del portero, las hemos fallado para ponernos 1-3 o 1-4 y al final hemos estado pidiendo la hora que podemos ver empatado el partido. Y en otros partidos nos ha pasado igual, pero yo creo que lo que quise es aprovechar las ocasiones que tenemos y no estar siempre con el agua al cuello pidiendo la hora en los partidos. Yo personalmente no había visto, no había visto o no había tenido la oportunidad de ver jugar al movimiento deportivo a Roteña esta temporada, pero sí es cierto que aquí habéis estado con un buen equipo, los jugadores habéis sabido llevar cada uno su rol dentro del partido. Antes lo he dicho y se lo comentaba Zafra, a mí me ha parecido muy explosiva la situación y la forma de jugar de Alex Expósito, que ha creado muchísimo peligro, quizás un poco solo en la zona delantera ya cuando el general estaba volcado, que igual esto pudiera haber mejorado el resultado de la reunión deportiva de Roteña en este partido. Sí, la verdad que sí. Luego yo creo que nos ha favorecido el campo, pero yo creo que también al final no nos ha favorecido mucho porque hemos tenido unas cuantas contras para materializarlas, pero la verdad que no, que es lo que digo yo, que no se puede perdonar en esta categoría, porque si perdona ya nos pasó con los barrios, nos pasó con Ceuta, nos ha pasado con varios equipos, que si perdona al final la termina pagando. Bueno, pues por mi parte enhorabuena por el partido, enhorabuena por los dos goles que has conseguido y nada, seguir peleando y que os vayáis muy bien en la categoría. Vale, muchas gracias. Oye, Jeremy, si tú hubieras soñado el día antes con un guión a este partido, ¿sería este? Hombre, la verdad que no pensaba que hoy iba a meter dos goles porque ya durante la semana me dijo que iba a jugar lateral derecho y la verdad que no pensaba yo que iba a meter dos goles. Yo he visto la banda, he subido y la verdad que he tenido la suerte de meter uno de corne y de cabeza, que la verdad que estoy chiquitito y no entro mucho arrematado, siempre estoy en la caída o me quedo atrás. Y el otro ha hecho un pase de Ramón que la verdad que estaba solo y solo tenía que empujarla. La verdad que muy contento por los dos goles y por la victoria, que creo que no la merecíamos. Pero que ya tocaba, que la verdad que cae suerte, pero nos tocaba ya una victoria y tener suerte en algún partido. ¿Y este lo hace el refugio de la Roteña para salir de esos puestos complicados? Hombre, eso lo esperamos. Nosotros lo trabajamos durante toda la semana para llegar domingo y ganar los partidos, pero eso no se sabe todavía porque cada partido es un mundo. Fuerte. Gracias. Venga, muchas gracias.